Ayer te vi cruzar la calle Estabas vestida la suya Y te dejaron a ti Te levantabas un tanto apura Te dibujé con un lujo de calle Y eso que yo lo dibujo también Te dibujé cruzando la misma calle Te buscamos aquella vez Pero esta vez íbamos de la mano Pero esta vez no había nada que hacer Pero esta vez las otras vías oír Y nos quedamos hasta el amanecer Gritando a los cuatro vientos Y pasando el tiempo Volando ya se hizo tarde Y nos quedamos hasta el amanecer 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!